Bueno, y como la chavala es muy amplio en cuanto a bebidas, ahorita estamos aquí con bebidas frías, platicanos. Pues de bebidas frías tenemos un poquito de todo, pues malteadas, los frappuccinos, y tenemos una bebida diferente, es como el helado de yogur de taro, pero nosotros decidimos hacerlo frappé, te voy a servir para que lo pruebes, primero te sirvo un frappuccino, nosotros lo hacemos de los ingredientes naturales, usamos pues el café, no usamos polvos, usamos puros ingredientes naturales, y en el sabor lo vas a notar. De frappés tenemos de... Este me va a encantar porque ya le vi la crema, bien chocolatera, entonces ya. Este es un frappé natural, pero tenemos chocomenta, amaretto, rompope, vainilla irlandesa. Frappé como ninguno, pero es diferente. Y este es el frappé de taro, no tiene leche, está hecho con yogur natural, entonces a este si gustan le ponemos crema, pero es mejor... Si viene natural, si ya te vas a cuidar, pues al natural, así es. Este es el famoso frappé de taro. Permítame, es que no me sale. Te cambio el popote, a ver. Muy rico, 100% natural. Sí. Me quedo con este, ¿eh? ¿Cuál? El de taro. El de taro, mi preferido. Bueno, esto ha sido todo ahorita en las bebidas frías, y vamos a pasar un poquito a los platillos, porque ya me dio poquita hambre, entonces un ratito más estaremos con el platillo fuerte de los chavales y muchos otros. Sí, pues yo te voy a mostrar lo que tengo y ya tú me dices cuál fue tu favorito. Fue mi favorito, vamos a elegir aquí en Ochavada, muchas gracias. Bueno, aquí súper consentidos los de mil oficios en Ochavada, ya tenemos un montón de platillos, muchísimas gracias. Y vamos a... Platícanos un poquito acerca de qué es y pues los vamos probando, así que te cedo el micrófono. Ok, tú pruébalos. Mira, como les comentaba, no es un restaurante gourmet, pero sin embargo tenemos muchas opciones si quieres como algún antojito o si quieres comer en forma. Tenemos, por ejemplo, crema de espárragos, tenemos la sopa de tortilla, tenemos crema campesina, que es de elote, una variedad de ensaladas. La que tengo aquí es la de la casa, que es con fruta, queso de cabra y un aderezo de yogur con mostaza. Entonces, como lo agridulce, le da algo rico. El club sandwich igual, le ponemos germen y por ejemplo aquí te tengo tres montaditos, que son mis favoritos. El de jamón serrano con aceite de oliva, el de camarón y el de tocino con queso de cabra. Aquí yo te tengo nuestros aderezos, que es como lo que la gente les ha gustado muchísimo. Es un aderezo de cilantro, el de tamarindo, si les gusta lo agridulce y el chipotle, si les gusta el picocito. No sé cuál te gustaría probar. Para mí, mi platillo favorito, pues son los tacos de camarón. Entonces, si quieres, el que tú quieras, con lo que tú quieras. ¿Yo por qué se te enfrían? Entonces vamos a empezar con los tacos. Gracias. Tú puedes ponerle el aderezo que tú quieras. Vamos a probar. Ahorita ya vengamos unos tacos como ningunos otros aquí en Lagos, ¿verdad? No, no son fritos, ni... Son muy ricos. ¿Taquitos de camarón? Muy ricos. Es muy bueno, sí. Mira, para que se te quite la risa, deja que te doy... Porque también, aparte de bebidas de café y naturales, pues de repente con el calor también se antoja, ¿no? Una cervecita. Y dígaselo a nuestro personal que nos está viendo y viendo. Bueno, camarón es muy fresco, es como una cervecita. Yo creo que a todos en casa se les está antojando, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a dejar los tacos porque veo que vamos a probar muchísimas cosas. Sí, prueba lo que tú quieras. Entonces, lo que sigue. Muy bien, te paso la ensalada si quieres. La ensalada de la casa con frutas, ¿verdad? Sí, tiene pera, tiene mango, tiene queso de cabra pero con hierbas y un aderezo de yogurt. Tenemos otro tipo de ensalada, no es la única que manejamos, pero esta en particular es como la de la casa. Una ensalada así, muy rica y miren, bien servida. Más o menos, ¿cuánto cuesta aquí en La Chavada? 55 pesos es lo que cuesta, eso es lo que nos cuesta. Bueno, sigamos. Ya no sé ni por dónde seguir. No te preocupes. Ese te va a gustar porque, como te digo, hacemos aquí un poquito las cosas diferentes. Entonces, el sándwich también está aderezado. Tiene jamón de pavo, lechuga, aguacate, germen, jitomate, queso panela. Muy light para los que estén a dieta. También tiene aceitunas. Y si es llenador, ¿eh? Así que para elaborar la comida. Sí, sí, está súper bien. Fíjate que le estoy haciendo ojitos. A los montaditos. Montaditos. Mira, si vas a probar uno, te recomiendo que pruebes el de tocino. El de tocino, ¿cuál será? Este de acá. O sea, si me permites recomendarte, yo le pondría el aderezo de tamarindo por lo agridulce. Sí, con la mano, sí. Vamos a probar el montadito de tocino, ¿verdad? Ajá. Ese es mi favorito. Y es como te decía, muchas veces a lo mejor no necesitas o no quieres comer demasiado y solamente quieres alguna botanita, ver un partido, estar con tu novia, novio, depende. Para todos tenemos un poquito y ojalá que te haya gustado. Pero bueno, seguimos probando aquí. Nos falta la cremita, pero te voy platicando así de pretillos. Mis favoritos, la verdad, han sido los taquitos y el montadito. Se los recomiendo a ustedes en casa para que se vengan aquí en Ochavada, en centro de Lagos de Moreno. Y son precios muy económicos. Esta es crema de... ¿Qué mesas? De espárragos. De espárragos. Muy rica. ¿Es receta de la casa o...? Sí, sí, es receta de la casa. De igual manera, como te digo, tenemos más tradicionales, como la sopa de tortilla o de elote. Pero si quieren probar algo diferente, yo les recomiendo la de espárragos. Les incluimos pan, lo que gusten. Como quieran combinar sus platillos con mucho gusto. Bueno, entonces yo me sigo acabando un poquito de estos deliciosos platillos de Ochavada y continuamos. Bueno, nos encontramos aquí con todo el personal de aquí de Ochavada. Te dejo el micrófono para que nos cuentes acerca de horarios de atención, días y pues para que nos digas por quién estamos atendidos aquí en Ochavada. Ok, este, mira, estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 11 de la noche. Como te comentaba, tenemos desayunos, tenemos comida durante todo el día y las bebidas. Estamos abiertos de lunes a domingo, no cerramos ningún día. Solamente los domingos no tenemos desayuno, abrimos a partir de la 1 de la tarde. Como te mencionaba, te quiero presentar a mi equipo de trabajo, porque la Ochavada no nada más soy yo, son todos ellos. Mi barista, mis meseros, mi cocinero, los están esperando aquí para atenderlos, para brindarles el mejor servicio. Y nos ubicamos en la calle Hidalgo, esquina con Miguel Leandro Guerra, a un costado de la parroquia, en la segunda planta. Los estamos esperando y muchas gracias que vinieron. Muchísimas gracias a ti y a todo tu personal. Muchas gracias, chavos, por atendernos el día de hoy. Esto ha sido todo por el momento aquí en su programa Mil Oficios con Mónica Ramírez. ¡Suscríbete al canal!